La suerte me sonrió. Tengo una lija de 220 que apenas si puedo usar. Entonces, es casi como hecha la medida. Vamos vuelta para... ...que se pueda agarrar bien. Ok, empezamos. Esto hay que hacerlo no recargándolo mucho, porque si se recarga demasiado, se puede llegar a mover el alma. Es un tanto difícil que llegue a pasar, pero pues no es imposible, así que venga. Hay que hacerlo lo más parejo posible. Parece que el karaoke ya acabó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 Mucho silencio. Hay que hacer esto firme, pero sin fuerza. O sea, igual es una contradictoria, pero fuerza es metiéndole esto y firmeza es hacerlo con... No sé si dedicación o con empeño, no sé cómo llamarlo. Con intención, pues. sentado es un asco así que me voy a parar es buen momento como para hacer un close up y vean que es lo que yo estoy viendo pues miren, estos puntos son los que se tienen que ir no tienen que aparecer más y es tardado, sí, es tardado ¿cuánto tiempo llevo? cuatro, bueno ya casi cinco yo lo cierro en cinco y ya yo me lo he hecho solo lo demás para que no estén viendo como lijos lo más horrible de el karaoke que estoy escuchando ahorita es que está ahorita una de Mecano la de la más famosa y cuando llega el coro no, no, no un poquito antes del coro así que esa canción está muy caótica la letra dice y tú contestaste que no contestaste es que tú contestaste pues la vieja que está cantando en el karaoke dice exactamente lo mismo y tú contestaste y tú contestaste es que no no, me lo puedo creer Dios mío bueno la lija de esta ya valió Chester Chetos ya ya no se siente nada entonces esta ya va a la basura pero vamos a usar cuatrocientos y esto no porque ya haya acabado no, 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 no no, no al contrario me falta un chorro petal creo que cabrá otra sí vamos a ahorrar me falta mucho lo que pasa es que como la lija ya valió este pues todavía hay un par de surquitos que todavía tienen pues cómo llamarlo como estos ya están un poco dañados pero ya es mínimo de hecho ahorita hago un close up no se preocupen a ver si ahí va ahí va ahí va esperen y tú no logré distinguir bien si dijo contestaste o contestastes yo creo que en ese tiempo el México era Chairo tan Chairo que pues Ana Torroja la cantante ex cantante de Mecano dijo es normal decir contestastes bueno pues vamos a decir contestastes no 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 hay que estar hay que estar muy Chairo para eso en fin voy a seguir con la de 400 para quitar ese surquito que está ahí lo voy a usar con un palillo de dientes este es muy poquitito es casi nada y hay otro que también me está pateando apenas se ve es casi microscópico pero yo desde acá si lo veo la neta si lo veo entonces con la 400 yo creo que sí se sale ponen una de Mijares y la cantan del culo obviamente en cualquier karaoke no puede faltar una canción de Mijares el rey del metal el hilo del rock el el dios del trash en verdad no puede faltar eso porque a mí me gusta Mijares la neta no es un gusto culposo porque pues bueno culposo si fuera algo ridículo pero Mijares no es ridículo y este me asustó esto creo que ya se acabó el gas o ya se acabó el gas o se apagó el piloto ahorita lo revisamos bueno esto me está dando una doble función estoy pues dándole los últimos toques al brazo a los trastos ya la la marca de acá ya se fue pero la de acá todavía sigue un poquitín no ya se fue está muy imperceptible pero le voy a seguir dando y esto pues me está puliendo también o sea está haciendo el grano de la lijada un poco más fino y eso que ven gris no es que la haya pintado es que es el residuo de los trastos del metal que va cayendo ay les decía de Mijares algún pobre diablo se atrevió a a cantar para amarnos más de Mijares para amarnos más es una canción que está altísima o sea alto es poco alto es o sea no 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 es es de es exageradamente alta solamente él el dios el uno el uno el rey del universo el dueño del planeta y presidente de la ONU Manuel Mijares pues puede cantar pero nadie más listo ok tenemos ahí el 1,2,3,4,5 sexto séptimo y octavo espacio y pues vean donde está mi palillo mi señalador aquí está no quiero tapar la poca luz que ya hay pero vean ya no hay espacios voy a hacer un close out ah caray es todo si es todo oh caray a ver mucho ruido espera alguien llegó y dejó a los perros ahí está a ver déjenme mover mi atril improvisado esta área esta área era la más afectada entonces miren está plano 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 a ver hasta dónde llega el zoom oh ya ahí se perdió ahí está aquí está y miren ya no hay marcas y eso fue gracias al al como se llama al el bloque al bloque y a la lijada se está nublando muy horrible el día creo que ya se va a ir la luz voy a poner ahorita la lámpara para seguir con el proceso ahorita ya acabé con lija 400 vamos a irnos al doble tengo ahí una de 1000 o 800 creo que por ahí tengo realmente no importa tanto la lijada en este tipo de trabajos cuando es detalle cuando es por ejemplo cuando hay que pulir una guitarra darle un acabado brillante si hay que ir una lija por una lija por ejemplo ahorita fueron 240 luego 400 o sea va bien ahorita utilicé 400 de hecho vamos a desmontar mi mi bloque y miren aquí está 400 ahí está después seguiría 800 luego 1000 luego 1200 1500 y 2000 o sea lleva un orden para acabado para este tipo de trabajos que realmente no requieren tanto acabado pues no no es necesario entonces vamos a ir a la lija de 1000 ahorita nos ve he comido y y empezó a llover llovió hace rato ensució nada más bueno lo que sigue es ahora tenemos que enmascarar la la este bueno el brazo vamos a quitar primero todo el con este trapo todo el el excedente de de pues polvo que dejó el trabajo de limar los trastos miren nomás como quedó así así le saqué bastantito este es uno de los brazos más dañados que he visto uno de muchos he visto un poquito peores y bueno mucha gente podría decir bueno hasta aquí ya se acaba el trabajo pues no falta otra cosa que hay que hacer vamos ahora a enmascarar el fretboard porque con esta lija vamos a tener que darle relieve de hecho si lo ven por ejemplo este en especial miren pues está más delgado de abajo que de acá acá está más grueso y acá igual entonces pues me he pasado un poco eso es algo muy normal en la gran mayoría de los casos está así entonces hay que dejarlos even como se dice en español parejos para eso hay que enmascarar esta parte todo esto cortamos con cúter y lijamos así por dentro no por por fuera ya no o sea por encima ya no ahora va a ser por dentro o sea en los costados pero al meter yo la lija lo que va a pasar es que voy a pegar en el fretboard y eso lo va a dañar por eso es que hay que enmascararlo hay que protegerlo así que eso me va a llevar como 40 minutos o media hora aproximadamente no lo vamos a hacer aquí porque pues que flojera que vean como hago el procedimiento mejor pues ahí estamos he encontrado esta está demasiado grande la puedo usar sin bronca pero he encontrado la mía que es pequeña y esta pues me da mucho más agarre ¿no? así que esto es más o menos así más o menos así ah y ya me acordé de otra cosa hay que volver a a este a marcarlos para que se vea la línea correcta ahora sí ya está muy aburrido con esto de esa manera cuando haga esto puedo ver qué tanto le avance a la línea o qué tanto le falta ahí está este vamos es un trabajo secundario o sea no requiere ¿cómo decirlo? no es que se requiera hacer forzosamente sino que es como para tener más comodidad o sea los trastos ya están planos y es lo que básicamente buscamos pero esto es bueno una vez que llegamos a tocar un poquito más a fondo y a nivel profesional pues sí es un poco más complicado porque sí se siente una diferencia como que lastima un poco el trasto y la verdad de hecho esto hay que hacerlo o sea tengo así la lija pero también hay que ladearla un poco no para que pues para darle el relieve que necesita esto se llama crowning en inglés es darle la la forma y solamente esto lo puede hacer una lija metálica y plana no se puede hacer con lija normal o sea de agua como meterlo así como yo lo estoy haciendo esta cañón está lloviendo por eso se oye así bien Vamos a ver. A lijar, se siente uno como, se siente áspero. Ya que la aspericidad, por así llamarla, desaparece, es cuando ya hay que parar. Listo. ¡Ay! Perdón. Ahora, como último punto, vamos a lijar con lijas más finas. Aquí tenía la 1000. Ahorita la encuentro. Aquí está. Y ya, pues, es el último paso. 1000, 1200, 1500, 2000. Ahorita nos vemos. Y hago esto casi de un jalón, porque después no voy a tener tiempo. Entonces, venga, lija a 1000. Lo recomendable es no quedarse en una sola área, porque sí se puede cambiar un poco el relieve. O sea, si ya lo nivelamos, ¿para qué desnivelarlo? Es una lija muy fina. Realmente no le va a hacer como tal algo. Pero, o sea, algo que le pueda dañar. Algo que sea delicado. Así como, ¡híjole! ¿Por qué lo hiciste, no? No. Es para darle un brillo característico y pulir el trasto como tal. Y, bueno, de 1000 me voy a seguir a 1200, 1500, 2000. Así quedan los dedos cuando uno lija. Y así queda el brazo. Vamos a hacer un close-up. Miren nomás. Limpios. Todos y cada uno. Y esto fue lijando con 2000. Pero esto no acaba aquí. Hay que pulirlos y hay que encerarlos. Así que vamos a recurrir a la tecnología del taladro. Para tal propósito. Yo tenía aquí mi... Si se le puede llamar fresa. Mi punta. ¿Dónde quedó? Bueno, ahorita aparece. El día de hoy recorreremos a mis amigos Polish rojo y Polish azul. Ya encontré mi fresa. Ya encontré mi fresa. Pero para esto vamos a requerir potencia latina. Esta pila ya, pues, dio de sí. Rebobinando pastillas. La pila nueva. Recargada. Aquí está mi fresa. Así que... Vamos a poner Polish. Tampoco está necesario ponerle exactamente en el área. Con que se... Se tenga... Algo cercano. Ya, con eso. Listo. Así, va el ruido. Vamos a poner el ruido. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he comprado el bolón industrial, 20 pesitos, todo esto es un puterísimo, pero esto no, a diferencia de la estopa, esto no raya. La neta sí deja las pruebas bien chingonas esto. Yo les hago un close up de cómo quedaron los trastos, pero faltan dos procesos más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues desde el vamos ya, ahí están viendo el brillo que tiene. Esperen. Ahí lo tienen. Vamos a ver un close up. Miren nomás, belleza absoluta Ahí se ve un cierto reflejo si lo pueden ver Pero falta otra pulida con otro polish y una encerada Para esto vamos a quitar el masking tape que hemos puesto Y vamos a aprovechar también para pulir el brazo Hay mucha tecnología en mi casa Mi vida ha cambiado Se ha ido la lluvia Y... Y otra vez subió Cuando salió el sol se secó la lluvia y otra vez subió No, ya dejó de llover, es algo bueno porque si no grabar con lluvia a veces es... A veces siempre es muy fastidioso Le voy a subir un poquitín la cámara Ahí está Y vamos con un polish blanco aprovechando también Este es más... El polish rojo es muy abrasivo Y ya, bueno, pasándolo a términos mundanos agresivo también Entonces vamos a darle una pulida final Para que queden como los chorros del oro Dicen los españoles, dice un amigo español Yo chateo con mucha gente de muchos lares Y... Y pues sí, luego se pegan algunas palabras domingueras Y también vamos a ponerle agua al brazo Como tal Esparcimos Y esto va a hidratar El brazo un poco y los trastos Subes ¡Ay, güey! Movi fuerzas oscuras Vamos allá Ah, ya, también quité el... El masking tape Creo, creo que es evidente, ¿no? O sea, es que esto yo lo hacía Y esto es uno de los procesos más tardados Por lo laborioso Pero... Ahora que tengo tecnología Y que no tengo que estar con la mano Y aparte, pues me ayuda Por la lesión que llegué a tener Pues... Esto es rapidísimo Yoge porro Y eso no tengo que estar conmigo Equé tiene Yoge porro Loge y ahora que es lo que otra vez se empezó a llover que es lo que hace este pulimento bueno es menos abrasivo es más fino que el rojo el rojo si es un poco más fuerte y este le va a dar un acabado un poquitín más brillante y ya el exceso de hecho, bueno, también iba a comentar aquí un detalle 2 bueno, ahorita lo saco el detalle no otra cosa tal vez si sea un video de un solo archivo o sea, en una misma sentada una renderizada, todo para el que quiera aventárselo completo ya saben que mis videos son largos como mi polla tiene aquí un buen putazo de hecho, no sé si se alcanza a ver aquí ahí está desde que llegó trae eso y acá trae otro aquí como que se le cayó a un platillo o a algún área no se alcanza a ver por la sombra pero aquí trae dos chingadasos buenos esto no afecta para nada la funcionalidad la funcionalidad la funcionalidad del instrumento de hecho es que este tipo de guitarras esta es una Fender es una Fender de Stratocaster de adeveras mínimamente que esté hecha en México ya México donde vamos, donde yo vivo y donde yo soy a pesar de que la gente por como hablo dicen que soy chileno o soy como que tengo otro tipo de acento lo que llegan a decir pero la realidad es que no la realidad es que yo siempre he vivido en México yo estaba diciendo algo que ya no me acuerdo ni idea ya no me acuerdo a ver vamos a verlo de cerca